¿Qué tal? Pero creo que es fíjense todo. Mireu, la primera cosa que volé recomendar es que... De otra descripción, no nos ha arribado o me ha dicho que hemos visto el campo del poble y no el pernestote. Estos surtos han aparecido, lo veían, pero ahora no tienen pernestote. Pero como somos superheróis y superheróines y somos capaces de superar todo, haremos fiesta y ¡oh! Y como siempre, para comenzar... Los más pequeños, pero no parece que hay que ver enganche. Los más pequeños, los infantiles. ¿Este preparados, infantiles? Conceña, comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!